Hola a todos. Hoy me acompañan Alexander Mercuris y el coronel Lawrence Wilkerson. Entre otros roles, el coronel Wilkerson fue jefe de gabinete bajo el secretario de Estado de Smalls, Colin Powell, durante la invasión de Irak. Este evento, creo, intensificó algunas de las preocupaciones que tenía sobre las guerras de Estados Unidos. Estas guerras han agotado a Estados Unidos desde dentro. Han causado crecientes preocupaciones entre sus aliados. Han incentivado el equilibrio colectivo por parte de los adversarios de Sabnines, e incluo han creado algunos nuevos adversarios. No estoy diciendo Mercuris y amamente, coronel, o... Eso es bastante preciso. Bueno, noté el otro día que alguien finalmente, en realidad, no recuerdo quién fue, pero en realidad fue a la OFAC, como yo hice, y descubrió que efectivamente tenemos a más de un tercio del mundo bajo algún tipo de sanciones. De hecho, lo publicaron. Bueno, sí, realmente queríamos discutir contigo hoy cómo la situación, especialmente en términos de guerras, está yendo de mal en peor. Pensé que quizás podríamos empezar con Israel, antes de pasar al Medio Oriente en general. Israel, al menos desde mi perspectiva, parece estar en serios problemas. No solo su ejército se está agotando y está políticamente dividido internamente, sino que también está atrapado en la guerra de Gaza. Otro frente obviamente se ha abierto contra Hezbollah en el Líbano, lo cual también está causando un desastre. Los continuos ataques a Irán, al menos dos de ellos hasta ahora, han resultado en represalias pendientes. Parece muy difícil evitar una guerra más grande en el Medio Oriente. No es solo Israel, sino Occidente en su conjunto, el que parece pensar que la solución es seguir cavando. No parece haber una verdadera salida de esto, aparte de poner fin al genocidio y acordar un arreglo político con los palestinos. Alternativamente, uno puede escalar y atraer a los estadounidenses. Parece que la elección predecible es esta última, con Israel atrayendo a Estados Unidos y Estados Unidos aparentemente listo para unirse a la lucha. Esto sería previsiblemente un desastre. Coronel, como alguien con experiencia en los círculos militares y políticos de Washington, ¿cuál es el plan de Estados Unidos? ¿En qué se está involucrando? Y también, ¿por qué? ¿Qué se puede lograr aquí? ¿Qué es el plan de Estados Unidos? ¿Qué es el plan de Estados Unidos? ¿Qué es el plan de Estados Unidos? En primer lugar, el viaje de Bibi aquí fue una vergüenza para todos los estadounidenses. No hay duda de eso. Su aparición ante el Congreso, aunque un poco menos del 50% de los miembros se negaron a asistir y el vicepresidente se negó a oficiar, fue todo lo que él quería que fuera. Acabo de revisar las encuestas esta mañana y él se está estabilizando y subiendo de nuevo. La razón principal, según las personas a las que pregunté, es su visita a los Estados Unidos. Esa fue la razón principal de su visita a los Estados Unidos. Sabía que tenía al Congreso de los Estados Unidos en la palma de su mano y sabía que tenía a la Casa Blanca en cierta medida en la palma de su mano. Pero quería ese aumento en las encuestas de vuelta en Israel porque se veía bastante bajo. Se veía bastante mal. Quiero decir, él sabe que tiene el potencial de una guerra civil en sus manos. Así que definitivamente necesita a los Estados Unidos firmemente de su lado. Eso será tanto un disuasivo como cualquier otra cosa para cualquier posible estallido. Lo más poderoso que Vivi maneja es Estados Unidos de América y él es plenamente consciente de eso. Ahora se ha preparado y creo que esto fue planeado desde el principio. No tengo ninguna duda en mi mente, aunque no estuve allí, por supuesto, déjame decirlo con fuerza, pero no tengo ninguna duda en mi mente de que con Lindsey Graham, Tom Cotton, Josh Hawley y otros miembros más belicosos del Senado de los Estados Unidos, obtuvo garantías de que podía hacer todo esto. Lo más importante para él en este momento es ampliar la guerra. Tiene varios frentes en los que puede hacer eso. Ha llevado a cabo una serie de operaciones falsas y operaciones reales, matando gente y haciendo que maten a gente como los ciudadanos sirios en los altos del Golán y culpando a Hezbollah. Ahora sabemos que estas no eran operaciones de Hezbollah, pero ha utilizado esa serie de acciones para hacer precisamente lo que ha querido hacer todo el tiempo. Lo hemos contenido en algunos aspectos. La restricción más prominente que le impusimos fueron los episodios del Rumo de Abril, 14 de Abril y 20 de Abril con Irán. Todos estos fueron orquestados para asegurar que las cosas no se salieran de control y se acordó con las autoridades en Teherán que no lo harían. Ahora estamos más allá de eso. Estamos muy por encima de eso. Y ahí es donde Bibi quería que estuviéramos. No le gustó el hecho de que le impidiéramos responder el 20 de Abril, según recuerdo, a esa solicitud. Los iraníes tuvieron una demostración masiva de lo que podían hacer, pero fueron derribados por los saudíes, los emiratíes, los franceses, los británicos, nosotros, los egipcios y los israelíes. Falló allí. Y su respuesta fue una indicación de eso. Solo desplegó un radar de sitio de misiles S-300, que fue casi inconsecuente. Pero ahora está en grande. Ahora tiene a Hezbollah, con Nasrallah y Hezbollah, para el pesar de Líbano, tan enojados que están cambiando su propósito. Su propósito era simplemente ayudar a sus amigos gazatíes oprimidos en la franja de Gaza y hasta cierto punto en Cisjordania y Jerusalén Este. Pero ese era un propósito que requería una cuidadosa orquestación del intercambio de fuego. Ya no. Lo que Israel ha hecho ahora, principalmente a través de la operación falsa en el Golán y matando a personas en el Líbano, particularmente en Beirut, ha puesto a Hezbollah en pie de guerra. Queda por ver lo que Hezbollah va a hacer, pero creo que será dramáticamente diferente de lo que ha hecho en el pasado. También han creado, como todos sabemos, un impacto significativo a través de estos asesinatos. Acabo de escuchar a Alistair Cooke, cuando sucedió. Acaban de matar a un hombre que era crucial para el proceso de paz, el proceso de alto el fuego y el intercambio de rehenes, todos temas importantes para una parte de Israel, especialmente los rehenes. No había ninguna razón para ello. No era un combatiente. Era el hombre que encabezaba las negociaciones. Era absurdo hacer eso a menos que tuvieras un motivo ulterior. Y por supuesto, Bebe tenía un motivo ulterior. No solo quiere a Hezbollah, sino también a Irán. Sabe que la única entidad que está con él es Amos Hochstein. Su manejo de los asesinatos en los Altos del Golán fue repugnante. Muestra cuánto estamos alineados con Bebe, y Hochstein es prueba de ello, al igual que Dennis Ross, el abogado de Israel, lo ha sido durante tantos años. Ahora tiene lo que quiere, y quiere que Estados Unidos ataque a Irán. Eso es lo que quiere. También demostró su capacidad, porque yo estaba allí cuando comenzamos esto. Estaba en el gobierno cuando empezamos a darle tanques. Semana tras semana, mes tras mes, año tras año, le dábamos un nuevo tanque o dos o tres. Ahora ha demostrado esto yendo a Hodeida y lanzando algunas bombas allí. Fue secundariamente para castigar a los hutíes. Principalmente, fue para mostrar a Irán que ahora tiene los tanques. Sus F-15 de largo alcance, F-35, y todos sus aviones pueden ir a Irán y bombardear sin cesar. Puede traer a sus pilotos de vuelta y enviarlos una y otra vez porque ahora tiene un alcance de 2,000 millas náuticas. Estos son todos pasos para iniciar la guerra. Y él quiere la guerra. Él lo quiere desesperadamente y quiere que Estados Unidos elimine la capacidad nuclear de Irán. Ha dicho en el pasado que si Irán estuviera una semana o un día de hacer una bomba, o Dios no lo quiera, realmente comenzara a hacer una, él la eliminaría. Él eliminaría la instalación, lo que significa que Estados Unidos lo ayudaría en ese momento porque no tenía el reabastecimiento. Ahora tiene el reabastecimiento, pero aún necesita a Estados Unidos y va a hacer el trabajo a fondo y bien. Así que eso es lo que busca en este momento. Es muy claro. Sin embargo, se están desarrollando algunos problemas reales, como insinué en mis comentarios iniciales. Creo que tenemos un elemento dentro de las FDI, y de hecho podría ser la mayoría de las FDI, que está cansado, está fatigado. No ve una estrategia. No ve un final. No ve nada más que Netanyahu diciéndoles que maten a más y más palestinos de cualquier manera que puedan. Los reservistas en particular están comenzando a ser un poco recalcitrantes. Si tiene que llamar a 200,000, a 300,000 más para enfrentarse a Hezbollah, incluso de manera interina hasta que Estados Unidos los enfrente de manera significativa, eso va a exacerbar las cosas aún más. Por otro lado, tiene a estos más de 800,000 seguidores del rabino Dove Leor, el hombre que comenzó todo este sionismo moderno, el hombre que estuvo detrás del asesinato de creo que fueron 29 personas en una capilla en Cisjordania por parte de los colonos, el hombre que está detrás de Smotrich y Ben-Gvir, y de hecho detrás de todo el movimiento para desposeer a los palestinos y demás porque él es el John Hagee de Israel. Él quiere que venga el Mesías. Los colonos quieren que venga el Mesías. Son fanáticos religiosos sobre la expansión porque eso es parte de su filosofía. Debes expandirte, debes matar, debes ser agresivo para provocar la llegada del Mesías judío. Hagee, por supuesto, quiere que Cristo descienda y establezca el reino de mil años. Cuando le preguntas a John Hagee, bueno, Cristo va a matar a todos los incrédulos en ese momento con su espada llameante, ¿verdad? ¿No son los judíos incrédulos? Él responde, bueno, se convierta ese momento. Claro, John. Pero tienes estos dos mantras religiosos conflictivos, por así decirlo, dogmas, que están motivando a muchas de estas personas. Todo esto para decir que tienes colonos que van a empezar a atacar a la CFDI. Ya lo han hecho en un par de incidentes. Las CFDI van a tener que defenderse no solo contra los restos de Hamas y en última instancia Hezbollah, sino también contra su propia gente. Tenemos el potencial de una guerra civil dentro de Israel entre aquellos en la CFDI que están perdiendo rápidamente su deseo de seguir matando personas sin un propósito aparente y los colonos que quieren que continúen matando a esas personas sin un propósito aparente. Esto es un desastre. Es por eso que dije hace algunos años que Israel no será un estado por mucho más tiempo. Ciertamente no será un estado judío. No es una democracia liberal ahora. Es un estado de apartheid con restos de democracia. Se ha convertido rápidamente, como estaba tratando de explicar, en un verdadero estado judío, pero en la antigua filosofía judía, no en la escuela moderna. Así que no puede seguir existiendo. Simplemente no puede seguir existiendo. No sé qué va a hacer Estados Unidos al respecto. Creo que va a luchar hasta el último estadounidense en Vern, israelí o quien sea, para evitar que eso suceda. Y esa es una triste, triste realidad. No sé cómo vamos a salir de eso, pero sí sé cómo va a salir Israel de él. No habrá un estado judío en el Levante. Tengo que decir que creo que lo que dices no solo es cierto, sino trágicamente cierto. Hay algunas cosas que todavía encuentro muy difíciles de entender. Y sabes, probablemente estoy siendo ingenuo aquí. Pero tienes a Bibi Netanyahu, viene a Washington, da un discurso al Congreso y luego se reúne con el presidente de los Estados Unidos. Aparentemente, se nos dice que no le reveló al presidente que estaba planeando asesinar al principal negociador de Hamas en las mismas negociaciones que el presidente está tratando de mediar. Ahora está tratando de involucrar a los Estados Unidos en una guerra que Bibi Netanyahu ha provocado él mismo. De hecho, ha estado trabajando hacia ese objetivo durante meses, una y otra vez. y el presidente que ha sido engañado y humillado. Porque para mí, esto es una humillación si te han tratado de esta manera. Ahora le dice al primer ministro Netanyahu, está bien, te voy a dar todas las armas y el apoyo que necesites para que puedas seguir adelante con esta política en la que he sido humillado. y mi política de intentar lograr un alto el fuego ha sido anulada y hecha imposible. Ahora, estaba leyendo esta mañana que el secretario Blinken aparentemente parece frustrado. Puedo entender completamente por qué parece frustrado, pero quiero decir, ellos mismos están causando esto. ¿Por qué permiten que esto les suceda una y otra vez? Simplemente no puedo entender la mentalidad de esto. ¿Es política? ¿Es algún tipo de bloqueo mental? ¿Es algún problema que tienen con Irán? Quizás podrías explicar un poco. Un poco de todo eso. Creo que fue Matthew Arnold quien usó el término en un poema. No puedo recordar exactamente, pero tal vez fue de estrofas de la gran cartuja. Surgió gradualmente, tomando mucho tiempo. Llegué a ver el aspecto más dramático del cambio radical, el cambio que tuvo lugar a principios de los 2000, después del 11 de septiembre. Fue cuando George Bush, entonces presidente, se reunió con Ariel Sharon en la oficina Oval. Al mismo tiempo, Colin Powell estaba tratando desesperadamente con el vicepresidente luchando contra él con uñas y dientes de reconstruir algo del plan para el proceso de paz en el Medio Oriente. Ya sabes, todos los acrónimos y términos que usamos para ello. Bush le dijo a Sharon, todo es un fracaso. Él esencialmente dijo que todo lo que Powell estaba tratando de reconstruir y poner en proceso nuevamente fue un fracaso. Estaba reuniéndose con Arafat y fue un fracaso total, lo cual resultó ser cierto, pero no enumeró por qué fue un fracaso y le dijo a Arik Sharon, te toca a ti. Hubo bastante sorpresa en el rostro del entonces primer ministro, pero él regresó y eso es lo que han estado haciendo desde entonces. Te toca a ti. Significaba que cualquier cosa que hicieras te respaldaríamos al 100%. Desde entonces, con mucha asistencia ayuda neoconservadora, esa ha sido más o menos la política y es muy diferente si lo piensas. Quiero decir, Ronald Reagan vendió F-15s y AWACs a los saudíes. H.E.W. Bush, utilizando el capital que ganó después de la Primera Guerra del Golfo, obligó a los israelíes a entrar en conversaciones en las que no querían participar. Esa es una de las razones por las que perdió la elección contra Bill Clinton. Teníamos un equilibrio, un equilibrio áspero. Se estaba inclinando cada vez más hacia Israel, pero teníamos un equilibrio áspero. Después de 2004, ese equilibrio desapareció. Se convirtió en un caso de todo o nada, haz lo que tengas que hacer. Powell incluso entendió que la diplomacia asociada con eso tendría que ser exquisita para mantener cualquier tipo de imagen de sobriedad en el mundo. Bueno, hemos tenido idiotas en el servicio diplomático desde entonces. Hemos tenido a tontos desde Pompeo hasta Tillerson y Blinken. Incluiría a Blinken allí. Tengo un apodo para Sullivan, Blinken y Biden. y no sabes quién es quién. Así que cambió dramáticamente. Ya estaba mal, pero cambió dramáticamente para peor. Y ahí es donde estamos ahora. Tiene mucho que ver con el dinero, por supuesto, Lindsey Graham y Josh Hawley. Medea Benjamin tiene un maravilloso conjunto de videos en YouTube. Los veo todo el tiempo. La llamo mi heroína porque se acerca a estos congresistas y les pone el micrófono justo en la cara y les pregunta, ¿estás a favor de matar bebés? ¿Sabes que las mujeres palestinas están muriendo y también los bebés y adolescentes? Ellos responden, no me importa si matan a cada uno de ellos. Ella los graba diciendo eso. Y así de mal está en el Congreso de los Estados Unidos. John Muir Shimmer ha hecho un punto. Él y Steve Walton en su libro no fueron lo suficientemente lejos. El lobby israelí dirige a los Estados Unidos de América, particularmente su Congreso cuando se trata de la política israelí. Esa es la verdad. Muchos estadounidenses ni siquiera pueden entender eso. Afortunadamente, aunque no será a tiempo, están cambiando de opinión hasta cierto punto. Las encuestas reflejan este cambio en las relaciones de Estados Unidos con Israel. Gaza está jugando un papel significativo en este cambio. Sin embargo, todavía hay una fuerte atracción en Washington alimentada por toneladas de dinero. IPAC asegura esto. ¿Has visto las entrevistas de Tom Massey? Básicamente dice que hay un manejador para cada congresista y es un constituyente. Cuando digo congresista, me refiero también a senadores. Es inexplicable, pero al mismo tiempo es granularmente explicable. Esa es la mejor manera en que puedo expresarlo. Sí, también pensando en la medida en que el lobby tiene alguna influencia. Bueno, no obviamente, pero si esta es la variable principal a considerar, porque al igual que Alexander Mercurius, estoy un poco perplejo al tratar de identificar la posición de Estados Unidos. Para Israel, parece algo comprensible porque siempre han tenido el respaldo de Estados Unidos. Nunca tuvieron que hacer compromisos. Ven a Estados Unidos posiblemente en un declive relativo. Esto es todo o nada ahora. No es que yo condone esto, pero la posición de Estados Unidos no está clara sobre cómo cualquiera de estas cosas estaría en su interés. A menudo expresa el impulso para que Israel se contenga, pero eso no significa limitar las armas. Y nuevamente, Estados Unidos argumenta que no quiere seguir a Israel en una guerra. Por otro lado, Washington afirma que si Israel es atacado, ellos vendrán a defender a Israel. Israel siempre es retratado como la víctima perpetua. Cada vez que bombardean, es porque se están defendiendo y tienen el derecho de hacerlo. Se puede argumentar que esto es engañoso o una explicación alternativa. Obviamente, nadie está realmente al mando. Tal vez el lobby podría explicar por qué Washington no está persiguiendo intereses nacionales aquí. Es un gran problema. Tan inyectan miles de millones de dólares en Israel y este dinero regresa en forma de varias y varias donaciones, lo cual ya no es secreto. Te lo comento en el ámbito de la articulación de la estrategia de Estados Unidos. Me falta una articulación de la estrategia de la estrategia de la estrategia ¿cómo se pueden resolver estos problemas? ¿Cómo sirve esto a los intereses de Estados Unidos? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cómo se pueden cumplir estos objetivos? En este momento, enviar todas estas tropas al Medio Oriente no parece suficiente si terminan en una guerra con Irán. Van a simplemente bombardear un poco a Irán y luego decirles a los iraníes, está bien, ya terminamos, paremos, no nos ataquen. Van a impedir que los rusos o los chinos suministren a Irán. Nada realmente tiene sentido aquí. Esto parece que va a explotar de manera muy predecible. Va a terminar en desastre no solo para Israel y Estados Unidos, sino para el mundo en general. Sin embargo, no hay corrección de rumbo. Es difícil lidiar con la ausencia de estrategia. Espero que no quieras que discuta con tus premisas. Esperaba que lo hicieras. También estabas describiendo a Ucrania. Sí, es un escenario diferente con motivaciones diferentes y algunos europeos realmente tontos involucrados. Pero, no obstante, también lo estás describiendo. Lo mejor que puedo hacer es compartir que acabo de terminar mi tercera lectura del maravilloso libro de Peter Frankopan, Las Rutas de la Seda, Una Nueva Historia del Mundo. Cuando miras los cientos de imperios que describen detalle a lo largo de tres milenios y consideras los más recientes como el Imperio Británico, puedes ver paralelismos. El Imperio Británico, por ejemplo, hizo algunas cosas muy irracionales hacia su final. Ya sea que estés mirando a los mogoles, los mongoles, los persas, los romanos orientales, occidentales o los británicos, todos tomaron decisiones realmente tontas en sus últimos días. Entonces, creo que eso es un componente enorme. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente ese tipo de cosas. Pero hay algunas razones intrincadas aquí que te hacen querer vomitar, si esa es la palabra correcta. Una de ellas son los neoconservadores y cómo han capturado la política exterior estadounidense en casi todos los puntos. Déjame darte un ejemplo perfecto. Soy miembro del consejo asesor de algo llamado el Instituto Baskerville, que está en Salt Lake City. Han tenido relaciones con Irán durante años, desde Howard Baskerville, de hecho. Y lo que acabamos de hacer en Tbilisi, Georgia, fue convocar a un grupo de personas de Asia Central, incluidos los iraníes, para hablar sobre intercambios educativos. Farsi por inglés, inglés por Farsi, historia, ya sabes ese tipo de cosas. Perfecta y completamente aprobada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Todas las licencias estaban hechas. Todas las regulaciones del IRS fueron seguidas y tal. Ya sabes, ¿qué significa ese acrónimo? Unidos contra un Irán nuclear o algo así. Con personas tan destacadas como Elliot Abrams, Dennis Ross, el abogado perpetuo de Israel, Otto Reich, quien incluso fue retirado por mi administración en términos de ser secretario asistente para asuntos del hemisferio occidental debido a su participación en Irán contra. El Congreso nos hizo saber que no lo aprobarían. Roger Noriega y un montón de otras personas en este lugar realmente se ofendieron por el hecho de que hicimos eso. Bueno, eso es solo la superficie de las personas en los Estados Unidos que por alguna razón u otra, ya sea por realpolitik o simplemente por odio venal, no quieren que Irán exista, quieren que desaparezca o quieren que esté totalmente en sintonía con Israel. Tienen una vendetta contra Irán y no es solo por la toma de rehenes y los cuartos en los 44 días, es porque realmente odian a los persas, odian a Irán, los odian con pasión y ven a Israel como la ruta más clara para lograr eso. Así que esa es una gran parte del apoyo de Estados Unidos a Israel que no tiene nada que ver con el holocausto o con las relaciones estratégicas entre estadounidenses e israelíes. Es solo que quieren destruir a Irán. Irán es visto como la raíz de todo mal en el mundo. De hecho, durante la primera administración de George W. Bush en el Pentágono bajo el subsecretario de Defensa para Políticas, hubo un incidente que involucró a Douglas Faith, quien fue acusado de ser un espía para Israel. Donald Rumsfeld una vez bajó a la oficina del subsecretario de Defensa para Políticas, se dio la vuelta con disgusto, regresó a su oficina y dijo algo como, yo no dirijo este edificio, lo hace el Mossad. Incluso puedes encontrar esto en línea porque Rumsfeld puso todas estas cosas en línea. Mossad ocupó la oficina de Faith durante todo el tiempo que estuvo allí como subsecretario de Defensa para Políticas, el tercer hombre en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. No solo eso, Mossad no necesitaba pasar por seguridad, no pasaban por la entrada del río ni por el torniquete, simplemente se quedaban en el Pentágono. Ese es el tipo de influencia del que estamos hablando. Están completamente a favor de la destrucción de Irán y harán todo lo posible para lograrlo. así que a Tegil y Israel aplauden y asisten, pero no tienen un gran afecto por Israel, excepto por que son ciudadanos de los duales. Sospecho que sería legítimo llamarlos espías. Y el agente extranjero más poderoso que opera en suelo estadounidense no es China ni Rusia, ni tampoco es una entidad doméstica como la NRA. Las industrias inmobiliaria y de seguros que tienen enormes y poderosos lobbies palidecen en comparación con AIPAC. AIPAC elimina senadores y congresistas y pone senadores y congresistas en el cargo. Incluso puede eliminar presidentes cuando quiere. Esta es una increíble confluencia de influencias que provocan esta absoluta estupidez que bien expresaste y que no puedes comprender o entender. Ni yo puedo, excepto si lo analizo y miro todas estas diferentes partes. Luego vuelven al libro de Peter Farrakhan y dicen, esto es lo que hacen los imperios al final. Esto es lo que casi todos los imperios que quieras estudiar hacen de una forma u otra, incluyendo la prodigalidad física. Como decía el viejo escocés, cuando un país puede votarse a sí mismo el tesoro nacional, lo hará. Eso es lo que hacemos. Tengo personas en mi partido político que me dicen, Larry, no te preocupes por esa deuda agregada de 57 billones para 2034 y los pagos de intereses de 2 a 3 billones que tendrás que pagar cada año. Estos pagos de intereses igualarán a la seguridad social, Medicare, Medicaid y el presupuesto de defensa combinados. No te preocupes por eso, Larry, porque hay mucho más de donde vino eso. Luego tengo otros miembros del partido que me dirán, comenzaremos una guerra, usaremos armas nucleares y ganaremos mucho dinero con eso. Estas son personas que realmente respiran, tienen sangre en las venas, son las mismas personas que se vuelven hacia Medea y dicen, como uno lo hizo ayer, congresista, espero que maten a todos los palestinos en Gaza. Ese es un congresista de los Estados Unidos de América. Así que está lleno de todo tipo de componentes, pero es parte y parcela de una señal, un síntoma de la desaparición de cualquier cordura en el liderazgo de este imperio, lo cual está muy en sintonía con los ejemplos de la historia. Puedo hacer una pregunta, porque tuvimos una discusión la semana pasada con Theodore Postol y él estaba describiendo sus experiencias en el Pentágono. Tengo que decir que fue bastante impactante y muy alarmante para mí. Parecía estar haciendo una distinción entre los militares uniformados en el Pentágono con quienes pensaba que se podía hablar y discutir cosas. Parecían más abiertos a la discusión sobre recursos y posibles problemas. Por otro lado, los civiles en el Pentágono pensaba eran exactamente el tipo de personas que describiste. ¿Tiene razón? Pregunto esto porque a veces escucho a varios generales estadounidenses o ex-generales estadounidenses aparecer en televisión o escribir artículos. No quiero nombrarlos, pero dicen cosas que encuentro tan alarmantes como todos los otros neoconservadores de los que hablamos. ¿Existe realmente esta división en el Pentágono? Sí, lo hace. Uno de los puntos donde la división es más acerva y visible es lo que yo llamaría nacionalismo cristiano. Hay una corriente de nacionalismo cristiano en todos los rangos, incluidos los generales de cuatro estrellas en el ejército de los Estados Unidos. Esto es muy preocupante en este momento. Hay una corriente que resuena con lo que dijo el general Flynn, el primer asesor de seguridad nacional a corto plazo de Donald Trump, que él criznía ser declarado por el Congreso como la religión nacional y todos deberíamos suscribirnos a eso. Ha dicho otras cosas que son aún peores. O tome al general Boykin, quien dijo que cuando Cristo baje para matar a todos los no creyentes, no usará una espada, usará un AR-15. Estaba en uniforme en ese momento. En uniforme estos son ejemplos raros, pero los uso para describir la influencia que fluye por la cadena hasta llegar al fondo. Cuando vas a Fort Jackson, por ejemplo, y ves una graduación allí, ves a 60 o 70 personas que acaban de graduarse del entrenamiento básico siendo bautizadas en el río fuera de Fort Jackson. Están siendo llamados soldados de Jesús. te das cuenta de que las personas que los bautizan están buscando misioneros con uniforme. Esa es una de las preocupaciones para la parte uniformada del ejército. Otra preocupación fue expresada por Colin Powell a Chuck Hagel cuando Hagel estaba en el Comité de Servicios Armados del Senado. Powell lo llamó un día y le dijo, Colin, estoy mirando la lista aquí. Se supone que debo aprobar de manera rutinaria a los generales de tres y cuatro estrellas y no hay ni un solo individuo en esta lista que yo haría comandante de un comando unificado y mucho menos vicepresidente o presidente del Estado Mayor Conjunto o jefe de servicio. ¿Qué pasa, Colin? Luego explicaré cómo hemos arruinado nuestro sistema de personal en el ejército y en los otros servicios hasta cierto punto. Realmente no estamos promoviendo nada más que a personas complacientes a la cima. Eso es un problema. No todos son así, pero es un problema. Y si miras lo que está sucediendo ahora mismo con el presupuesto de defensa, están recibiendo dos o tres veces lo que los siguientes diez países combinados están recibiendo. más de un billón de dólares se gasta cuando se observa el presupuesto de seguridad nacional e incluye todos sus aspectos. Por ejemplo, asuntos de veteranos se separó del Departamento de Defensa porque estaba recibiendo alrededor de 40 mil millones hace tal vez 15 o 20 años. Ahora está recibiendo 300 mil millones. Hemos creado cuatro millones y medio de nuevos veteranos y toda una nueva burocracia. Gran parte del dinero se está utilizando para el personal. La fuerza totalmente voluntaria es una fuerza extraordinariamente cara. El 51 al 52% de ese billón de dólares al año se está utilizando solo para costos de personal. Esto incluye el pago de asignaciones y bonificaciones. Estamos pagando bonificaciones de 300 mil dólares para retener a personas con habilidades especiales. Y estás viendo un despilfarro de mucho del otro 48% al 49% porque va a Lockheed Martin y sus subsidiarias. No está realmente destinado a algo productivo. El F-35 es un claro ejemplo de eso. O el Osprey que ahora está en tierra y no puede volar más de 30 minutos porque ha matado a tanta gente. Un general y yo estábamos hablando ayer y dijimos que no procesaríamos a un marín o un aviador que se negara a subir a un Osprey. No tienes que subirte a ese avión. Son todas estas cosas que nos hemos hecho a nosotros mismos que, de nuevo, son parte y parcela de un imperio que no puede liderarse a sí mismo. No puede gestionar bien su gasto de recursos. No puede llevar un seguimiento de nada. El Departamento de Defensa no ha pasado una auditoría en 20 años. Donald Rumsfeld le dijo a Colin Powell, Pierdo más dinero cada año del que tú recibes en el Departamento de Estado. Tenía razón. Ese año perdió 25 mil millones de dólares. Nuestro presupuesto era de 24.8 mil millones. Quiero decir, podría seguir y seguir, pero déjame decir una cosa positiva. Hay algunas personas en el ejército que están tan preocupadas, tal vez no en todos los ámbitos que me preocupan a mí, pero preocupadas por el estado de nuestro país como cualquier otra persona. Y no saben qué hacer al respecto. Toman una de dos decisiones. El año pasado, creo que el 80% de los generales de cuatro y tres estrellas que se retiraron fueron a trabajar para contratistas de defensa. Así que esa es una manera. Me voy de aquí y tengo mi paracaídas dorado. La otra manera es, tengo que hacer algo al respecto. Funcionan dentro de sus propios feudos de servicio para tratar de corregir algunos de estos problemas que acabo de señalar. Hay algunas cosas buenas sucediendo en este momento, por ejemplo, la reforma de adquisiciones para evitar que compremos más F-35 o más Ospreys. Pero no hay nada que mire al país en términos de repararlo, por así decirlo. Y hay una verdadera reticencia a hacer eso en el ejército porque temen que los acusen de fomentar la rebelión o incluso de apoyar la rebelión. Cuando lo analizas profundamente, te das cuenta de que probablemente esa es una de las únicas formas en que vas a lograr que cambie de manera dramática y lo suficientemente rápida como para que importe. Aquí hay algo que también les preocupa y a mí significativamente. Todos estos imperios descritos en ese maravilloso libro de Farrakhan tenían una diferencia con el imperio estadounidense. Esa diferencia era aparte de los profetas que predijeron esto de algún dios enojado que no tenían tecnología capaz de destruirse a sí mismos. Ninguno de ellos. Y estamos aquí hoy probablemente porque tenían ese vacío. No es cierto hoy. Tenemos los medios para destruir el planeta. Solo en nuestros submarinos de misiles balísticos tenemos esos medios. Así que esto es realmente aterrador para algunos de estos oficiales porque lo entienden tanto intuitivamente como intelectualmente. Recuerdo, creo que fue Ricardo Alarcón en una casa de protocolo fuera de La Habana, Cuba, cuando trabajaba para el presidente Obama tratando de mejorar las relaciones con Cuba. Me dijo, incluso un elefante moribundo puede aplastar mucha hierba. Cierto. Le dije, y nosotros tenemos armas nucleares. Y él dijo, muy cierto. Esa es una diferencia. Esa es una diferencia en toda la historia. Ninguna civilización, ningún imperio ha tenido jamás los medios para destruirse a sí mismo y al resto de la humanidad hasta ahora. Un científico lo expresó de esta manera. Hemos desarrollado la tecnología para destruirnos. Y ahora me pregunto si tenemos la sabiduría para evitar que eso suceda. Eso es debatible hoy en día. Muy debatible. En términos de imperios en declive, Estados Unidos tiene muchas características únicas. Pero también vale la pena mirar a los europeos. Recuerdo en 2003 con la invasión de Irak, había un profundo resentimiento en Europa. No les gustaba la retórica de George W. Bush de con nosotros o contra nosotros, la narrativa de civilización versus terrorista, bien versus mal. Estaba en Londres y fue la protesta contra la guerra más grande que he visto en mi vida. Los tiempos han cambiado. Hoy en día estamos muy contentos de ser cómplices en el genocidio. También recuerdo en 2008 cuando Bush quería prometer a Ucrania y Georgia la membresía en la OTAN. Los alemanes y los franceses se dieron cuenta de que esto sería como empezar una guerra con los rusos. Pensaron que sería terrible. Así que al menos se resistieron hasta cierto punto. Pero avanzando rápidamente hasta hoy, incluso la perspectiva de que Estados Unidos y Trump busquen la paz en Ucrania los aterroriza. Ahora están discutiendo cómo continuar la guerra. Como ejemplo, la nueva jefa de política exterior de la UNN que se está eligiendo ahora es Kaja Kalas. Ella definió la victoria sobre Rusia como dividirla en muchas naciones más pequeñas. Recientemente expresó que no creía en la diplomacia porque dijo Putin es un criminal de guerra. ¿Y por qué hablaríamos con criminales de guerra? Solo hablamos con aquellos con los que obviamente estamos de acuerdo y cualquier conversación con el adversario lo legitimaría. tenemos que aislar así que no hay diplomacia. Este es el jefe de política exterior de la UOE. Los europeos también parecen haberse vuelto más radicales. Si este tipo de políticas pudieran explicarse como de nuestro interés y con suerte demostrarse como tal, al menos se podría entender, pero no hay explicación de cómo esto sirve a nuestro interés. Así que, después de esta larga introducción, quiero preguntar, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué crees que vamos a hacer con Ucrania en el futuro? El Medio Oriente es un espectáculo de horror por sí solo, pero en Ucrania las cosas se están desmoronando muy rápidamente. Los ucranianos ahora están insinuando negociaciones. ¿Qué ves en Occidente? ¿Permitirán los Estados Unidos y los europeos alguna negociación o acuerdo de paz? ¿Hacia dónde ves que va esto? Permíteme abordar algunos de tus comentarios muy provocativos sobre la UE. Por favor, hazlo. Sí, creo que hay varias razones para la situación actual de la UE y digo una es su tendencia a ser autocrática y dictatorial y no democrática. La reciente votación en Francia, por ejemplo, tuvo una participación bastante baja y creo que esa es una de las razones y creo que es así en todos los estados miembros. Dos, comenzando en 2002 y yo estaba allí cuando lo iniciamos en el Departamento de Estado, a regañadientes en algunos aspectos con respecto a Powell, hemos utilizado toda nuestra influencia y poder, incluidas operaciones encubiertas para influir en las elecciones en Europa para conseguir a las personas que queríamos, para conseguir a los Jens Stoltenbergs, los Mark Roots y otras personas así. Fracasamos con Víctor Orban, también fracasamos con un par de otros, pero tuvimos éxito con la mayoría. Personalmente, creo que con la serie de elecciones que se avecinan en Alemania y otros lugares como vimos un poco en Francia, vamos a ver algunos grandes cambios. Así que eso fue parte del problema. Recuerdo que Powell y yo tuvimos una conversación sobre si estaríamos contentos cuando realmente obtuviéramos regímenes en algunos de estos países que, por ejemplo, habían sido independientes durante décadas de la Ostan. Powell dijo, bueno, supongo que es mejor que se desmorone. Pero no era muy fanático, ni tampoco lo era Henry Kissinger, ni George Kennan, quien se lo dijo varias veces. Me estoy quedando en blanco con el asesor de seguridad nacional, oh caray, un tipo brillante, general de tres estrellas de la Fuerza Aérea, uno de los mejores asesores de seguridad nacional que hemos tenido. Pero todas estas personas vinieron y le dijeron que el mayor error que Estados Unidos está cometiendo es la expansión de la OTAN. Terrible error. George Kennan, de 99 años, pero aún estaba lúcido y seguía enfatizándolo. Error trágico. Al moldear el liderazgo de Europa y el liderazgo de la OTAN durante las dos primeras décadas del siglo, lo contaminamos en muchos aspectos, creo. Y personas como Steve Bannon y Donald Trump llegaron y asustaron muchísimo a los europeos que habían sido dependientes durante tanto tiempo que no pensaban que podrían volverse independientes y no querían hacerlo. De repente, aquí está un tipo diciendo, tal vez tendrás que hacerlo. Eso también los asustó. Así que varias cosas contribuyeron a esto. Pero tengo confianza en que Europa va a revertir esto, probablemente dentro de la próxima década. Entonces será adiós relación transatlántica, adiós OTAN. Quiero decir, Turquía va a desanclar su flanco sur si no lo ha hecho ya. Así que creo que este cambio va a tener lugar. y creo que Europa va a tener un problema con la permanencia de la UOE porque no veo que se vuelva democrática de la noche a la mañana. Tan autocrática y dictatorial como es, tal vez se desmorone. Tal vez eso sería algo bueno porque lo único que falta en el PIB equivalente de Europa, básicamente 23, 24 billones, lo que sea, es la unidad política. Con tres cuartos de mil millones de personas, Europa ahora cuenta con un bloque económico significativo. Si pudiera simplemente organizarse políticamente sería un verdadero rival para los Estados Unidos y creo que así es como va a suceder. Va a cambiar. Ahora podría ser negativo, lo cual es peor que podría ser de la otra manera. En lugar de más unidad y una mejor UOE, podría estar desmoronándose y volviendo a ser países individuales en disputa. Creo que Viktor Orban lo percibe. El hecho de que lo acusen de usar la presidencia de la OOE para realizar diplomacia es ridículo. Es el único que está haciendo algo significativo en interés de Europa y lo acusan de excederse en su papel. Qué estúpido. Pero creo que eso va a cambiar con las próximas elecciones. ¿Será a tiempo para arreglar las cosas? No lo sé porque estamos montados en ese tren. Creo que Zelensky quiere negociar, quiere sentarse a la mesa con Putin, quiere un alto el fuego y un acuerdo de paz. Si dura tanto como el de la península de Corea, qué importa. Si necesitan tropas de la ONU, qué importa. Mientras no termine con un estado residual, mientras tenga Odessa, algún acceso al Mar Negro y algún semblante de una Ucrania por toda la sangre que han derramado, hará un trato. Pero creo que estamos impidiéndole hacerlo. Y creo que los europeos nos están apoyando en esto. Eso es triste, muy triste, porque lo único que está pasando es que más ucranianos están muriendo y hasta cierto punto más rusos están muriendo innecesariamente. Estoy de acuerdo sobre Zelensky. Creo que los ucranianos probablemente querrían negociar. Un país que está muy en contra de las negociaciones con Ucrania es Gran Bretaña. Cuando describías a Israel queriendo seguir políticas contra Irán que no puede lograr por sí mismo sin Estados Unidos, estaba pensando un poco en Gran Bretaña. Es lo mismo con Gran Bretaña. Y recuerda, soy británico, te estoy hablando desde Londres. Es lo mismo con Gran Bretaña respecto a Rusia. Tenemos algún tipo de problema enorme con Rusia en este país. No entiendo completamente qué es, pero lo tenemos. Queremos seguir una política muy agresiva contra Rusia. Pero sabemos que sin los estadounidenses no podemos hacer nada. Pero sabemos que sin los estadounidenses no podemos hacer nada. No tenemos ese poder. Una vez lo tuvimos, pero ahora no. Me parece muy asombroso que parezca que tenemos esta gran influencia en los Estados Unidos. Parece que podemos hacer que los estadounidenses hagan todo este trabajo pesado por nosotros, en Ucrania y en todos estos otros lugares. Siempre estamos exigiendo que sean agresivos. Fui muy grosero con los estadounidenses por no ser lo suficientemente agresivos, incluso cuando nosotros mismos no podemos hacer nada. La gente en los Estados Unidos ve esto alguna vez. ¿Hay algún tipo de resentimiento por esto? La gente en el Pentágono se dice a sí misma, ahí vienen esos británicos de nuevo, tratando de involucrarnos en sus disputas. Solo me pregunto. Solo hago la pregunta. La principal preocupación en el Pentágono es cómo Gran Bretaña ha dejado que sus capacidades de defensa reales se atrofien. No hay nadie en el Pentágono, especialmente entre los especialistas europeos, que piense que los británicos valen algo más en términos de un aliado y poder militar. Realmente lamentan esto porque las fuerzas británicas siempre fueron tan profesionales, bien entrenadas y capaces. Como dijo Jeremy Greenstock, podían desempeñarse al nivel de un país mediano. Esto ya no es cierto. La marina que una vez dominó los océanos apenas puede salir del puerto. Eso es parte del problema en la relación del Pentágono con Gran Bretaña. Es parte del problema con la relación del Pentágono y Británica y es una situación lamentable para la mayoría de los oficiales que sentían fuertemente que el ejército británico era uno de los más profesionales y capaces del mundo. Los puntos que menciona se han vuelto evidentemente claros desde Tony Blair. Blair estaba tan del lado de Bush y era un defensor tan ferviente de la guerra con Irak. La única vez que fui a la Cámara de los Comunes estaba en la galería de visitantes con mi esposa. Tenía un pase y pude asistir a las para el primer ministro. Era Blair, por supuesto. Me sorprendió el hecho de que era tan pro to Neils, tan pro Guerra y tan partí toda la situación. No podía en todo todavía no he descubierto por qué, aparte del hecho de que recibió grandes recompensas después de dejar el cargo. Pero ese tipo de cambio en mi mente es lo que pasó con toda la relación. De repente tomaron una decisión. Me dije a mí mismo, saliendo ese día con mi esposa, han decidido que la relación especial es más importante que la integridad y la acción individual y la seguridad de Inglaterra, excepto en la medida en que está asegurada por la relación especial. Creo que iremos a Canadá la próxima vez. Ella solía decirle a todo el mundo cuando Clinton era presidente, en particular, que era de Canadá, porque no quería que ningún británico pensara que era de los Estados Unidos de América. Fuimos a Londres durante 25 años sin faltar un año, a veces tres o cuatro veces al año. Viajamos por toda Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda, nuestro país de origen. Y estoy tan desconcertado como tú. Realmente no sé cómo articular la razón del cambio. Es como si Winston Churchill hubiera vuelto con veneno. Sabes, él odiaba a los rusos, despreciaba a los rusos, quería ir a la guerra contra los rusos después de que vencimos a los alemanes. No sé. Simplemente no sé cuál es el problema. Rishi Sunak me volvió loco. No podía entender cómo el pueblo ha puesto a ese hombre en la jefatura del gobierno. Por eso no lo hicieron. Pero no obstante, hay conexiones. Cada vez que lo escuchaba hablar, pensaba para mí mismo, Dios mío, puede que hayamos caído tremendamente en el abismo, pero Gran Bretaña está en el fondo. Y me dolía. No me gustaba. Me alegraba de que mi esposa hubiera fallecido. El único aspecto positivo de esto es que ella no tiene que ver esto. Ella era una verdadera anglófila. Así que no sé cómo responder a tus preguntas excepto decir que la decisión fue tomada. La relación especial lo es todo. Somos tan débiles y tan incapaces de hacer algo por nuestra cuenta que tenemos que siempre inclinándonos ante el imperio. Nunca desviarse, inclinarse. Eso es todo lo que puedo decir. La única manera en que puedo explicarlo. Supongo que así es como Tony Blair es mejor recordado en Europa también. Estaba impulsando este internacionalismo liberal, como él lo llamaba, denunciando explícitamente toda la idea del orden de Westfalia. Argumentaba que necesitábamos un mundo post soberanía, efectivamente uno de hegemonía, donde hay soberanía para nosotros, pero no para ustedes. Supongo que esa es una proposición muy atractiva para la potencia dominante que es Estados Unidos. O como es Serguéi Rovers que confiaba a sus padres y la prensa hace una o dos semanas. Saben como en Rebelión en la Granja donde todos los animales son iguales excepto algunos. o más iguales que otros. Bueno, este es el orden internacional basado en reglas. De hecho, tengo un libro que salió en febrero donde me refiero al orden internacional basado en reglas. Cité Rebelión en la Granja de George Orwell. Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Así que esperando que él lo hubiera leído, probablemente. Pero de todos modos, el asesor de Tony Blair era Robert Cooper. De hecho, él también escribió un libro sobre esto que abogaba por un imperio liberal. Ni siquiera usó el término internacionalismo liberal. Argumentó que Occidente debería ser menos apologético y esencialmente restaurar el imperio, reflejando gran parte del argumento del siglo XIX de que el imperio británico era bueno para todo el mundo al difundir el liberalismo. Ahora, Esmurius efectivamente tenía que liderar llevando este manto. Así que sí, llamando de nuevo a un imperio liberal. Esto es bastante extraordinario. Este es Niall Ferguson. Niall Ferguson, él nos dijo Niall, no Neil. Nos dijo que dijo Niall, no Neil. Niall Ferguson vino al equipo de planificación de políticas del Departamento de Estado por invitación de Richard Haas y dio un resumen de sus muchos libros sobre cómo el imperio británico era básicamente benigno y maravilloso para el mundo. No tengo problema en señalar esos aspectos positivos, pero eso es ridículo en términos de la imagen completa. Eran como cualquier otro imperio. Ed Zander says, La violación, el saqueo y el pillaje eran los nombres del juego siempre y cuando te pagaran por ello. Mira lo que hicieron en Irán con la Anglo-Iranian Oil Company. Trataron a los persas como si fueran la escoria de la tierra y los explotaron para obtener fortunas. Después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando el petróleo reemplazó todo lo demás como fuente de energía primaria, se volvió indispensable para el imperio británico. Por eso, en 1953, ayudamos a los británicos a derrocar a Mossadegh, comenzando el lío que tenemos con Irán. Los británicos eran conocidos como la pérfida Albión, pero ahora nos ven como la pérfida América. pero ahora somos la pérfida América. Los imperios no funcionan bien y no son benignos, especialmente en sus últimos días, y todos tienen últimos días. Solía pedir a mis estudiantes que me mostraran dónde está grabado en piedra que el imperio americano es para siempre. Me miraban como ciervos atrapados en los faros hasta que terminábamos los 14 seminarios de tres horas de ese semestre. Luego se daban cuenta de por qué hacía esa pregunta. Se iban con una profunda preocupación por el destino del imperio americano. Espero que hagan algo para detener ese destino o para evitar que ocurra de manera tan abrupta y rápida como podría. Como alguien que vive en la capital del antiguo imperio británico, puedo decir que los imperios causan mucho daño al país en su centro. En Gran Bretaña, muchos de nuestros problemas, más de los que admitimos o estamos preparados para reconocer, son el resultado directo de nuestro legado imperial. Solo una última pregunta de mi parte. Tenemos todo tipo de guerras en curso y no están yendo especialmente bien. En parte, creo, porque los objetivos son incorrectos y no parecen estar equilibrados con los recursos. Una cosa que recuerdo sobre Powell es que siempre fue muy cuidadoso al observar. Parecía decir, mira, podemos realmente hacer esto. ¿Tenemos los recursos para hacerlo? Hasta donde yo entiendo, esa era toda la doctrina Powell. Las personas a cargo actualmente nunca se preocupan por los recursos. Simplemente asumen que cualquier cosa es posible. Así que, simplemente tenemos estas guerras una y otra vez. Esta mañana, estaba leyendo en The Telegraph de Gran Bretaña sobre un estudio del Instituto para el Estudio de la Guerra. Dicen que jamás en Gaza, después de 10 meses, se ha reconstituido en gran medida. La guerra destinada a destruirlo ha fracasado. Tienen ocho batallones operativos y otros 13 que están siendo reconstruidos. batallones y 13 otros que están reconstruidos. Bueno, ¿alguien alguna vez da un paso atrás, mira estas guerras y realiza un estudio para preguntar dónde salió mal? Están haciendo eso sobre Ucrania ahora, donde la guerra obviamente no va bien. Quiero decir, ¿hay algún tipo de análisis retrospectivo regular o reexaminación? Me parece recordar que hubo tal análisis sobre Vietnam. El ejército estadounidense sí volvió y miró que salió mal en Vietnam y salió bastante bien de eso. Ocurrió lo mismo después de Irak. Va a suceder lo mismo con Ucrania. Supongo que los israelíes no van a hacer este ejercicio sobre Gaza. ¿Pero hay algún tipo de reexaminación alguna vez de lo que sale mal ahora? Es una pregunta Es una pregunta interesante. En la Eisenhower Media Network, un grupo de nosotros tuvo esta conversación hace aproximadamente una semana. La primera conclusión a la que llegamos fue que comenzando con los ataques a los Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, la rendición de cuentas se ha convertido en un término extranjero. Nadie quiere lograr la rendición de cuentas por errores pasados. Para lograr la rendición de cuentas, tienes que hacer lo que dijiste, llevar a cabo un estudio intensivo de lo que salió mal y por qué. Nunca puede ser perfecto, pero quieres salir con algo. El informe Chilcott fue un ejemplo de que Gran Bretaña intentaba hacer eso con respecto a la guerra de Irak. podrías mirar el programa de rendición, interrogación y detención dirigido por la CIA, el programa oficial de tortura sancionado por el presidente de los Estados Unidos y decir lo mismo, excepto que no tuvimos un informe Chilcott. Nuestro informe con más de 5,000 páginas salió del Comité de Inteligencia del Senado. El presidente del Comité restringió su distribución y el presidente apoyó esta decisión. En nuestra discusión grupal que incluyó oficiales generales, almirantes y otros, concluimos que no hay responsabilidad. Si realizas los tipos de estudios que estás sugiriendo, al menos apuntas periféricamente a la responsabilidad. Pero ya no los hacemos. Ahora, los think tanks como el Instituto Cato y otros analizarán los eventos como lo hicieron con la guerra de Irak de 2003 y señalarán los errores. Sin embargo, nadie lee esos informes ni les presta atención, especialmente en el gobierno, donde tendría el mayor impacto. Simplemente ya no hacemos eso. Este es otro síntoma de la decadencia imperial. un síntoma de la decadencia imperial. Como se nos está acabando el tiempo, supongo que, para terminar con una nota positiva, creo que, a pesar de que los F-16 ahora posiblemente escalen más la guerra, hay algo de espacio para el optimismo. Una de mis principales preocupaciones con Zelensky siempre fue que prohibía o tenía leyes contra negociar con los rusos, lo que hacía muy difícil cambiar la máquina de propaganda. Pero ahora, que está proponiendo un referéndum sobre un acuerdo de paz, parece quitarle algo de responsabilidad, lo que abre la posibilidad de paz. Se puede argumentar, bueno, si se puede tener un referéndum durante la guerra, ¿cómo es que no pudieron tener una elección? Pero no necesitamos tanta consistencia, ¿verdad? Sí. No necesitamos tanta consistencia, ¿sí? Mi punto es, mi punto es, que esto podría ser una forma de desacoplarse un poco de la máquina de propaganda que ha estado funcionando durante los últimos dos años y medio. Siguen diciendo, estamos ganando, estamos ganando, no vamos a hacer ningún compromiso antes de que los rusos sean derrotados, paguen reparaciones de guerra y se vayan. Pero podría haber algo de optimismo. También podríamos esperar más imaginación política entre los líderes occidentales. Durante muchos años, personas como Rand Paul han argumentado tiene dos opciones, una reducción ordenada del imperio o un colapso descontrolado. A medida que nos acercamos al borde, no veo señales de una reducción ordenada, pero uno podría esperar algo de imaginación política para encontrar una manera. Por supuesto, no veo que eso ocurra. Veo una intensificación. Pero tal vez, si las cosas pueden resolverse en Ucrania, habrá alguna esperanza. Si las cosas pueden resolver en Ucrania, habrá interés. Uno de los otros signos muy evidentes del declive imperial es el refuerzo del fracaso estratégico en lugar de alejarse de él. Espero que tus signos de optimismo o tu intento de terminar con optimismo se hagan realidad, particularmente con respecto a Ucrania, porque eso es solo un conflicto obstinado. rusos y ucranianos están muriendo sin ningún propósito. Realmente. Ya no hay propósito. Putin ya no tiene un propósito más allá de, quiero decir, ha terminado con la amenaza existencial para la Unión Soviética o para el territorio ruso, por así decirlo. No creo que tenga ninguna razón para ir más allá de eso. Pero sería muy cauteloso, como ha insinuado Putin y como ha dicho muchas veces Sergey Lavrov, Estados Unidos ya no es confiable. Y estoy escuchando eso cada vez más en todo el mundo de otras personas. Los Estados Unidos ya no son confiables. No estoy seguro de que hayamos sido confiables desde el 11 de septiembre, tal vez incluso desde la Segunda Guerra Mundial. Hay una creciente desconfianza, si se quiere. Ahora, diría que la mitad del mundo no confía en que Estados Unidos haga algo que sea siquiera remotamente parecido a lo que se necesita hacer, incluyendo abordar la crisis climática. Esto es muy perturbador. Estoy profundamente involucrado en eso y hay países en el mundo que ya están sufriendo gravemente en algunos aspectos. Revisa las temperaturas día tras día en Basora, Irak, por ejemplo. Revisa las temperaturas en Nevada. Aquí hay una señal de idiotez. La población de Nevada está creciendo a pasos agigantados. Tuvieron una serie de días con temperaturas de 115 grados Fahrenheit. Sin embargo, siguen creciendo porque la gente puede entrar a los casinos, encerrarse en el aire acondicionado y perderse en las máquinas tragamonedas. ¿Es eso otro signo de la deterioración del país? Absolutamente, lo es. No sé cómo detener estas cosas. No sé cómo pararlas. Y sé por la historia que nadie ha tenido éxito cuando llegan a este punto. Nadie, ningún imperio en la historia ha tenido éxito. Todos caen. Los romanos en el este y el oeste, particularmente en el este, se mantuvieron durante mucho, mucho tiempo, pero también se han ido. Bueno, tristemente optimista, pero aún así, permítame ser un poco más optimista. Los Estados Unidos tienen una tradición democrática muy fuerte, una constitución y unas instituciones que tomo muy en serio y admiro enormemente. Creo que siempre y cuando estén ahí, aunque han sido muy golpeadas, dañadas y a menudo ignoradas, ofrecen una salida. El mero hecho de que todavía exista la posibilidad de hablar sobre algunas de estas cosas en los Estados Unidos es significativo. Tienen mucho más debate sobre muchos de estos conflictos en los Estados Unidos que el que tenemos en Gran Bretaña ahora. Solo digo, entonces, eso sí te hace diferente. Hace a los estadounidenses diferentes de los imperios del pasado. Quiero decir, no habrías tenido mucho debate en Roma en el año 400, solo digo, o incluso en Londres, porque Gran Bretaña nunca fue realmente particularmente democrática, no de la manera en que lo es América. Incluso en Gran Bretaña no lo tenías, pero en América todavía tienes eso y eso podría proporcionarte un camino de regreso siempre y cuando febres a ello. Gracias. Ese último comentario fue bien hecho porque hay una elección inminente que podría ser crucial. No, no tengo ni de cerca los temores hacia Donald Trump que algunos de mis colegas tienen. no tengo ni de cerca que algunos de mis colegas tienen. Bueno, gracias a ambos por esto. Definitivamente se nos ha acabado el tiempo ahora, pero esperamos poder atraerlos de nuevo en algún momento y recoger más de sus ideas. Gracias de nuevo. Gracias por invitarme. Gracias. Veo programa Comchan bastante frecuencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Si valores tras las traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.